Esto es Rompecabezas, un espacio donde te vamos a tirar algunos tips para aprender todo eso que ya te enseñaron, pero que no está bien, está mal. Hoy vamos a hablar de los feminismos, eso de lo que todes hablan y ves escrito en las paredes, pero no entendés un carajo para qué sirve. El feminismo no es las nenas contra los nenes, las feministas luchamos para tener las mismas oportunidades que los hombres y para que nos reconozcan todos los derechos que la historia nos negó. El feminismo lucha para que podamos ser libres, que nadie te cuestione cómo te vestís, si viajas sola o tu elección sexual. No es machismo al revés, mujeres, hombres, travestis, trans también pueden ser feministas. Ahora, ¿entendiste qué es el feminismo? Tranquiles chiques, si ve a una feminista no los quiere exterminar, ni tiene una peste, ni está poseída. Solo queremos un mundo más igual para todes. Esto fue Rompecabezas, un espacio para aprender y desaprender. Hasta la próxima.